La última muñeca 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 No te había dado cuenta Que se está haciendo mujer Hoy Que me di el abrazo De bienvenida Maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No te había dado cuenta Que se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Hoy le compré a mi niña Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Y ni se la enseñé Por ahí Por ahí vamos a continuar con los vals Primero por ahí comenzando con los chambelanes Y después continuando con los familiares Y después para continuar con los amigos Por ahí continuamos Dice Bien 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 Gracias.